Está flotando su aroma En mi habitación vacía Vive su recuerdo y toma tonos De melancolía Está flotando su aroma El olor del tododía Se recrea mi alma sola Con su ambrosía Él se beba Se beba y no se beba Está contigo y no está dueño de mi soledad Él se beba Se beba y no se beba Él se beba y no está dueño de mi soledad Está flotando su aroma Tanto que en mis fantasías Vive su recuerdo y toma de nuevo Con su alegría Está flotando un aroma Más precisa de mi vida Más precisa de mi vida El amor dejó su sombra En los rincónes perdidos Él se beba Se beba y no se beba Está contigo y no está dueño de mi soledad Él se beba Él se beba Él se beba Se beba y no se beba Está contigo y no se beba Está contigo y no está dueño de mi soledad Él se beba Él se beba Se beba y no se beba Pero que no se soñía Dueño de mi soledad Él se beba 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 Él se beba